En Vive Sano, la salud empieza por la boca. Saludos y bienvenidos a su sección, la salud empieza por la boca en su programa Vive Sano. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Son los 11 errores más comunes que cometemos los padres en la educación de la higiene dental de nuestros hijos. ¿Por qué se debe esto? Porque estaba leyendo un artículo en el que leía que los niños que son atendidos por las trabajadoras domésticas o por las nanas tienen menos caries dental que los niños que son atendidos por los padres. ¿Por qué? ¿Por qué se debe esto? Principalmente porque nos dejamos manipular en el sentido de que lo complacemos con picaderas, dulces o ponerle el biberón para tranquilizarlo. Que los niños aprovechan para manipular a sus padres. Por eso, le vamos a decir cuáles son esos errores más comunes que cometemos en la educación de la salud e higiene dental de nuestros hijos. El primer error es no cuidar los dientes de leche. ¿Qué pasa con los dientes de leche? Son órganos tan importantes como los dientes permanentes. Son con lo que nuestros hijos comen, mastican y sonríen. Los dientes de leche también se enferman de caries, también duelen y también provocan mal aliento cuando se acumula placa. Es por eso la importancia de cuidarlo. El segundo error es no tratar las caries de padres y niños. ¿Qué pasa cuando no tratamos las caries de los padres? La caries contagiosa es provocada por el estretococomutans. Y cuando soplamos la comida de los niños, cuando lo besamos y cuando utilizamos los mismos utensilios que nuestros hijos, transmitimos caries. La caries es un microbio que también provoca otro tipo de enfermedades. Además, el estretococomutans al alojarse también provoca infecciones en la garganta, que puede también traer ausencia de los niños en la escuela, también dolores, fiebre. Por lo tanto, debemos también cuidar la caries de los padres conjuntamente con la de los niños. El tercer error es retrasar la consulta con el dentista. Los niños deben ir al dentista desde que les salga su primer diente de leche. ¿Por qué? Porque ese diente hay que cuidarlo y hay que enseñar a los padres cómo debe tratarlo. Y debe empezar a cepillarse ese diente desde que salga, de que nada, que hay que empezar a cepillarse ese diente con unos cepillitos especiales, unos cepillos que además tienen cerdas para los dos dientitos que salen primero. Lo otro es que la boca, la lengua, hay que cepillarla. Siempre que se vea la lengua del niño suavemente. Y con una gasita o un algodón hay que limpiar los carrillos, que son lo que vulgarmente llamamos los buches, los surcos por dentro de la encía de los niños. El cuarto error, usar pasta dental sin flúor. Pensamos que no debemos usar pasta con flúor porque nos dicen que dan náuseas, que los niños se lo comen y que provocan otro tipo de cosas. Pero si educamos al niño a enjuagarse la boca, que vean cómo nosotros nos cepillamos, cómo nos cepillamos y luego botamos la pasta, entonces el niño sí puede cepillarse con flúor. Generalmente después de los dos años ya el niño puede cepillarse con pasta con flúor. Dejar que los niños se cepillen los dientes por sí mismos. Los niños hay que ayudarlos a cepillarse por lo menos hasta los cinco años. Hay niños que son más avispados que otros y aprenden rápidamente y tienen mejor control de sus movimientos, de su motora fina, de sus dedos. Entonces ya y eso lo podemos dejar solo pero supervisado. Siempre hay que supervisar el cepillado de los niños, inclusive hasta cuando tengan ya más añitos. No usar el hilo dental. El hilo dental es importante. A veces creemos que los niños no lo necesitan y los niños sí necesitan también usar el hilo dental después de la comida y hay que tener mucha paciencia para enseñar a utilizarlo. Después que usted le enseña a un niño pequeño a utilizar el hilo dental, olvídese que jamás lo va a olvidar y siempre lo va a tener presente. Ya lo otro, lo habíamos comentado, cepillar la lengua. La lengua tiene unos diseños que tienen unos surcos que ahí se acumula placa dental y esa placa dental provoca mal aliento, recoge microbios. Alimentar al niño justo antes de dormir. Los niños luego que llega la hora de dormir, que se higienice su boca, no hay por qué volverle a dar alimentos. Porque esos azúcares, carbohidratos o restos de alimentos se quedan entre los dientes. Entonces, el niño se duerme, entonces es el momento que las bacterias aprovechan para hacer daño en la boca de los niños y en los adultos también. Entonces, antes de dormir no se debe alimentar el niño. El otro error es un error terrible, es el darle muchas picaderas, snacks y dulces. Los dulces, ya hemos hablado del daño que hacen los dulces en los dientes de los niños, en su dieta. Entonces, debemos disminuir la cantidad de dulces, de picaderas y tener horario para sus veriendas. Ya hemos visto los principales errores que cometemos en la educación de la higiene de nuestros hijos, en el cuidado de sus dientes. Entonces, tomémoslos en cuenta. Solamente nos toma un ratito hacer esas cosas. Educar en cuanto al cepillado, al uso del hilo dental, a los enjuagues, al ir al dentista y sobre todo la dieta. Cero dulces, cero alimento antes de dormir. Y los dulces, tener claro que la merienda tiene una hora y luego de esos dulces cepillarse, su diente higienizarse. Esa es la clave de todo. Y una cosa, luego que la carie esté establecida, no se van con la última pasta de dientes que están anunciando que salió. No, hay que curarla y llevarla al dentista, aun el diente sea de leche. Espero que estas informaciones le hayan servido. Y nos vemos la próxima semana en su sesión La Salud Empieza por la Boca en su programa Vive Sano. La Salud Empieza